Amigos lo prometido es deuda por fin les traigo el vídeo de coloreando con colores pasteles de la marca Holbein este set amigos lo venía esperando desde hace un montón así un montón yo antes los veía solo en vídeos de youtube y yo dije no pues en mi pueblo nunca van a vender de estos hasta que en ruma aquí en méxico es una papelería de arte y los vende bueno vi que los vendían y dije y que me los compro de cumpleaños entonces esto pasó a finales de octubre y este vídeo lo hice como a mediados finales de noviembre no me acuerdo y pues apenas se lo estoy mostrando pero bueno ya saben que lo primero hay que hacer este set ya traía su tarjetita de swatches lo cual se agradece porque yo nada más tenía que estar rellenando sin poner este nombre ni nada yo sé que hay mucha gente que le encanta pero a mí no a mí me me aburre y me desespera pero sé que es muy importante porque muchas veces luego no sabemos qué colores hay y de hecho es algo que yo les digo en otros vídeos que hagan sus swatches porque pues sí hay que hacerlo pero no es algo que me fascine hacer la verdad pero como les repetía aquí pues ya traía su tarjetita y de hecho fue relajante o sea no me gusta hacerlo yo porque me da hueva hacer los cuadros y poner los nombres pero pues aquí ya estaba todo y pues una es floja y pues yo nada más tenía que colorear y la verdad es que me divertí mucho coloreando y ahí pude ver realmente como o sea ya desde que yo estaba haciendo los swatches dije ay chica no sé no sé si haya un color muy muy oscuro con el cual resaltar más que este morado y un azul que está por ahí y pues bueno así lucen muy hermosos y estos colores son en base aceite y algo que me gustó mucho es de que la punta a la hora de delinear me duraba más que otros que por ejemplo los como se llaman ay se me fue el nombre prismacolor creo que sí siento que estos están más blanditos y estos están un poco más pues es que no sé si decir duros pero el punto es que yo sentía que me duraba más la punta a la hora de delinear y el delineado lo hice con un rosa y con un azulito la verdad amigos no tenía ni 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 p-u-t-a de lo que iba a ser porque yo dije a ver chica o sea yo no yo así que digas tú uy cuánto manejo los colores no 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 estos colores me los compré porque hay veces en las que yo pongo toques de color en las ilustraciones que están hechos en gouache o en acuarela pero cada vez que yo abro un producto me gusta hacerles un vídeo sólo usando pues el material que es entonces dije ay no sé en qué me metí porque no suelo hacer ilustraciones sólo a colores y más porque dije pues me tengo que adaptar a la paleta que traía no usé toda la verdad por ejemplo no sé casi verdes bueno todos los verdes que traía o siento que traía muchos cremas o sea como muchos pues sí como como cremitas rosados pero siento que muchos se parecían entre sí entonces yo honestamente por lo cual los compré eran por los azules y los colores como menta rosados y morados y la verdad es que no traían muchos pero bueno algo que también me gustó es que escogí un papel que era para acuarela pero es muy lisito entonces no tiene textura y los colores se veían tan bonitos tenían una textura muy smooth que la verdad disfruté mucho siento que estos colores que son en base a aceite te ayudan mucho para el empaste creo que para la gente que que pues se dedica a colorear más con estos pues igual les puede gustar en general están muy bonitos sólo siento que yo como que pues me desespero porque no es una técnica pues a la cual yo sea muy fan pero pues no les miento o sea aquí si decía tengo que dibujar y luego me tengo que ir a respirar y como despejar un chiquis y volver otra vez a dibujar porque si no creo que iba a acabar muy mal y luego también a la hora de hacer pues la ilustración de hecho no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió era como una dita que le habían quitado sus alas bien este dramático el asunto y que sus amiguitos estaban ahí hay mira por ejemplo en la en la parte de la sangre dije pues no tengo rojo y como les digo que no quería utilizar otro que no fuera lo que venía en el paquete pues le puse un rosa y un morado pues no sé amigos siento que al final quedó muy psicodélico el asunto pero me gustó o sea no siento que haya quedado tan pasteloso honestamente pero o sea pero pero pues se ve bonito según yo y este y creo que los colores que más resaltaron fueron los rosas y los morados porque pues es algo que me gusta verdad trataba yo de ir poco a poco porque la verdad es que no les sabía medir de hecho después de este dibujo no sé ya ven que dicen que un mundo nos vigila y que los teléfonos nos escuchan pero después de haber hecho esto amigos me empezaron a salir cursos en doméstica de cómo colorear con colores y así entonces no sé si ellos sabían que la vida yo medio cajeteado en esto porque no había salido o sea yo sentí que pues le faltó punch o sea como que yo dije me costaba mucho trabajo como que definir las sombras y las luces y yo como que después decía ya no sé en dónde estoy qué estoy haciendo o qué colores agarrar ay no sé por ejemplo aquí yo dije pues es que yo quiero que se vea que pues es que la sangre y cómo le voy a hacer porque sus alas según yo eran como entre blanquitas azules ay no amigos fue un show pero me divertí al final y como que más o menos le agarré la onda no sé si decir que me quedaron ganas de seguir haciendo ilustraciones solo con lápiz pero pues no sé se va a tratar he visto muchos ejercicios muy bonitos con lápices de colores y pues ahí cuando yo veo eso pues me dan ganas de dibujar pero ya cuando estoy ahí ya no me dan tantas ganas porque no me sale pero bueno este los voy a dejar tantito con la música y ya porque ya no sé qué decir y ya no sé Ay amigos, por ejemplo En lo que siento que yo fracasé un poco Fue en esas Hojas Como que no sabía bien que color Ponerle, si ya no quería ponerle como Como un verde Entonces Ay no sé, por eso siento Que quedó medio psicodélico Pero pues bueno Luego también le puse así como Unas plantas gigantes Que a la vez yo dije Pues la hada es muy chiquita O las plantas son muy gigantes Pero pues eso ya se los dejo a su imaginación Y pues algo que me gustó mucho Fue delinear Entonces Creo que eso va a ser un win Porque como les comentaba Pues yo compré estos colores Más que nada para detalles En las ilustraciones que hago en acuarelo Con wash Entonces pues siento que sí me van a servir Este Sí Quiero hacer otra solo Con colores Pero a lo mejor ya no con fondo Porque siento que ahí también dije Ay amiga O sea creo que sí La cajeteaste un poco Porque si no eres como Muy fan de los colores Pues sí Creo que me aventuré a hacer Una ilustración con fondo Y dije No sé Quizás si solo hubiera hecho su carita A color Pues siento que a lo mejor hubiera quedado mejor Ay no sé Pero bueno Ya me dirán ustedes Si quieren verme fracasar una vez más Con los colores o no Hoy de igual manera Pues lo voy a hacer Y ya se los voy a compartir por aquí Pero este No sé Siento que al final Pues sí era relajante Sobre todo Que quedara como Esta Textura Y me gustaba Cómo quedaban Los colores empalmados Ay Eso sí fue algo que me gustó Pero bueno Y ya se los voy a compartir 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 Y pues así quedó Al final La ilustración De esta Hadita Psicodélica Mística Etero Inalcanzable Que espero Les haya gustado Ustedes A mí al final La neta Sí me gustó Sí dije Pues sí está Místico Psicodélica Pero está Está padre Y la sangre rosa También me gustó Entonces Igual Y ya para la otra Ya le mezcló Un poquito más De colores Y pues ya está Así que Aquí Déjenme en sus comentarios Si les gustó Si Les gustaría Quisiera otra carita Pues nada más Con estos colores Y pues nada amigos Muchas gracias Por acompañarme Espero que les haya gustado Y si tienen chance Cómperense estos colores La neta Están muy bonitos Muy bonitos Pero muy caros Pero lo valen Así que Ya me voy Espero que les haya gustado Nos vemos El próximo año Hoy El próximo año Ya La próxima semana Bye Y los quiero Y los quiero